Hoy voy a explicar con sencillez en qué consiste la estadística y cómo puedes aplicarla en cualquier área de conocimiento que te interese. A algunos le llaman ciencia de los datos, análisis de datos, big data, machine learning, etc. Todos ellos parten de la estadística y si comprendes la utilidad podrás comprender mucho mejor el resto de ellos. No importa el nivel previo del que partas, basta con que tengas conocimientos esenciales de matemática. Los que me seguís más de cerca sabéis que desarrollo hace tiempo un proyecto de investigación dentro de la Universidad Comprutense de Madrid que dirijo una unidad de ciencia de los datos dentro de la Real Federación de Fútbol de Madrid. ¿Por qué disfruto tanto con este tipo de trabajos? En primer lugar, la estadística te permite comprobar la validez de cualquier hipótesis que realices. En un mundo rodeado de fake news no viene mal contribuir con un poquito de rigor, siendo capaz de discernir si lo que nos están contando es cierto o tiene alguna intención más bien manipuladora. Por ejemplo, para comprobar la importancia de las mascarillas y las vacunas como una forma de reducir la mortalidad de los enfermos de COVID-19. La estadística se relaciona con un montón de materias y además aporta soluciones concretas y prácticas para cada una de ellas. Algunos ejemplos, medir la eficacia de los tratamientos médicos y de los medicamentos, la prevención y la disminución de la morosidad, la reducción de los accidentes laborales y de tráfico o para realizar pronósticos de necesidad de uso de recursos o de gasto de energía en distintas organizaciones. Trabajas en lo que trabajes, la estadística va a estar ahí. Para extraer conocimiento útil que puedas aplicar. Medicina, farmacia, legal, finanzas, logística, recursos humanos, tecnología, atención al cliente... Todos ellos van a beneficiarse de la estadística. Probabilidad e incertidumbre son dos conceptos que siempre van unidos. Al fin y al cabo, la principal utilidad de la estadística es saber si un suceso va a ocurrir o qué probabilidad hay de que un suceso específico como pueda ser que gane mi equipo de fútbol, que una persona se recupere de una enfermedad o que un aumento del salario interprofesional produzca un incremento de los precios se produzca realmente. ¿Qué nivel de ocupación va a tener mi hotel en una fecha determinada en función de cuestiones como el tiempo que suele hacer en esa época del año? ¿Cómo de eficaz es un fármaco para curar una enfermedad? ¿Es rentable en este momento comprar acciones de esta empresa o mejor de esta? ¿Merece la pena asegurar un ordenador que acabo de comprar? ¿Qué probabilidad hay de que el PSG gane la Champions? Son eventos todos inciertos, pero que necesitamos estimar de una u otra manera cuál es la probabilidad de que ocurran para tomar una decisión en base a ello. Y así sabremos si queremos ir a juicios, si debemos bajar nuestros precios, si es bueno realmente tomar esa medicina, cómo vamos a invertir nuestros ahorros o si debo apostar por el Manchester. Ya fuera de broma, no apostéis. Acuérdate de darle al like si este vídeo te está gustando, te está resultando de provecho. Y suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que vamos a ir publicando semana a semana. Y para todo ello, los estadísticos dividen la estadística en dos grandes áreas. La estadística descriptiva, aquella que analiza lo que ya ha ocurrido. Nos muestra los datos que hemos recogido para tratar de que comprendamos los hechos de la manera más sencilla posible. Suele utilizar las tablas y los gráficos para utilizar simples datos en información valiosa. Por ejemplo, en los últimos tres años, cuál ha sido la proporción de juicios que han dado la razón al demandante en un tema específico. Y luego está la estadística inferencial, que maneja los datos que hemos analizado en la estadística descriptiva para llegar a conclusiones. Nos permite estudiar hipótesis para saber cuál puede ser el comportamiento futuro de cualquier variable. Utiliza modelos y pruebas estadísticas, por ejemplo, para conocer con un 75% de probabilidad cuál va a ser el veredicto de un juez en un tema jurídico concreto, en función de tres variables, que pudieran ser el número de testigos, la existencia de pruebas visuales y la edad del juez, por ejemplo. Eso sí, siempre, siempre, para no llevarnos a engaño, es fundamental trabajar con buenos datos. O por lo menos, con los mejores datos posibles, los más fidedignos. En función de esos datos, vamos a manejar variables de distinto tipo. La principal clasificación de las variables que utilizamos en estadística es entre categóricas y numéricas. A su vez, las categóricas las podemos dividir entre nominales y ordinales. Las nominales es cuando la variable puede pertenecer a un conjunto finito de opciones de texto, la comunidad autónoma en la cual resides. El ordinal cuando, además, esas variables están ordenadas según algún criterio, por ejemplo, el nivel educativo. A su vez, las variables numéricas pueden estar divididas entre discretas, cuando puede adoptar un número de valores concretos, como por ejemplo el número de hijos, y las variables continuas, cuando los valores son infinitos, por ejemplo, la cantidad de dinero ahorrado por una familia. Algo muy importante también en estadística es cómo nos ofrece los datos, es decir, la visualización. Hay paquetes de software, como por ejemplo Power BI de Microsoft, que se dedican exclusivamente a servir de la manera más eficaz posible los datos a las personas a los cuales tienen que manejar la información estadística. Veamos este ejemplo. Si queremos comprender la relación entre tabaquismo y la esperanza de vida, podríamos trazar un gráfico similar a este, que representa los años promedio de vida para fumadores y no fumadores. Un buen gráfico debe sintetizar la información para que lleguemos a poder inferir relaciones causa-efecto entre las variables, y así llegar a conclusiones y poder establecer recomendaciones. Otros tipos de gráficos son gráficos de barra, de línea, dispersión, cajas, de sectores, etc. Algunas aplicaciones prácticas de la estadística en distintos campos son las siguientes. Para el área de recursos humanos, ¿cuál es el perfil de empleados que permanece más tiempo en la organización? Para el área de ventas y de experiencia de clientes, ¿qué indicios me llevan a pensar que un cliente puede cancelar su suscripción? ¿Qué marcharse? En marketing y comercio electrónico, ¿qué importancia tiene el precio? Y ahora vamos a ver cómo puedes utilizar tú la estadística. Para ello es fundamental que conozcas una serie de conceptos previos, que no son muy complicados. Estamos hablando del concepto de muestra, de representatividad, de significancia, saber qué es un estadístico, distribución de probabilidad o saber lo que es el valor P. A menudo desconocemos todos los datos de una población que queremos estudiar. Por ello vamos a tener que manejar muestras de esa población, subconjuntos que sean representativos. Por ejemplo, ¿cuál es la muestra de población que necesito tener para poder valorar si un producto que voy a sacar al mercado va a ser bien acogido por la demanda? Para mí es fundamental para saber si es rentable el negocio que estoy montando. O también, ¿cuál es el número mínimo de personas que tendré que sondear para saber con una cierta probabilidad, con una cierta certeza, cuál va a ser el resultado de las próximas elecciones generales? Decimos que la muestra es representativa cuando nos permite contrastar hipótesis con un alto nivel de confianza. Por ejemplo, imagina que quieres conocer el porcentaje de personas mayores de edad que prefieren la tortilla con cebolla, como debe ser. Si la población mayor de edad es un millón de personas y quieres estimar cuántos prefieren la tortilla con cebolla, con un 95% de probabilidad de que el porcentaje resultado sea correcto y con un margen de error del más menos 5%, al menos deberás preguntarle a 385 personas. Te vamos a dejar en la descripción del vídeo un acceso directo a una calculadora del tamaño de muestra necesaria para este tipo de estudios. Fíjate, necesitamos establecer dos parámetros, el nivel de confianza y el margen de error, que a menudo suelen utilizarse en niveles del 95% para el nivel de confianza y más menos 5% para el margen de error. De esa manera, podremos decir que la muestra representa... Ten en cuenta que si el perfil del ciudadano influye en sus gustos, aspectos tales como la edad, el lugar de nacimiento o el sexo, deberás hacer una muestra proporcional a esos rasgos, distribuyendo el número de personas a incluir en la muestra según el porcentaje de habitantes por grupo de edad, lugar de nacimiento o sexo. Por ejemplo, no sería correcto que la muestra incluyera un 75% de hombres si el sexo es una variable determinante de las preferencias. Existen varios métodos de selección de una muestra, aleatorios y no aleatorios, para evitar posibles sesgos. En segundo lugar, el concepto de significancia. ¿Es sano para mí correr 25 kilómetros a la semana? Digamos que existe un estudio previo a 500 corredores amateur que ha sido capaz de relacionar la edad y el índice de masa corporal de cada uno de ellos con la cantidad de kilómetros de entrenamiento a la semana que realizan sin lesionarse. Constatamos que cuando más mayor eres y tu índice de masa corporal es mayor, menos kilómetros a la semana son necesarios para lesionarse. En este caso decimos que el número de kilómetros recorridos a la semana y el índice de masa corporal son determinantes para la probabilidad de tener una lesión. Vamos a añadir tres conceptos más. En primer lugar, la diferencia entre parámetro y estadístico. Un estadístico es una característica de los valores de la muestra que nos permite estimar el valor de esa misma característica para la población que llamamos parámetro. Por ejemplo, la media, la mediana, la desviación típica, etc. La distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad indica la probabilidad de que ocurra un evento y podamos aceptar o rechazar una hipótesis en función del valor del estadístico. Por ejemplo, si la media de la muestra de corredores nos dice que corriendo 20 kilómetros a la semana la probabilidad de lesionarse es del 10% antes de un mes, podemos decir que la población sigue esa misma distribución. La distribución más empleada en estadística es la distribución normal, que toma esta forma, donde el eje horizontal son los valores y el vertical la probabilidad. Posiblemente en algún momento iréis a hablar del teorema del límite central. Nos dice que si tienes una población con media X y desviación estándar Y y tomas muestras aleatorias suficientemente grandes de la población, entonces la distribución de las medias muestrales tendrá una distribución normal. Es decir, cuanto más grande sea la muestra, con más razón puedes utilizar la distribución de probabilidad normal. Se estima que para ampliar la distribución normal la muestra debe al menos contar con 30 sujetos u observaciones. Y el valor P también es muy importante. Dado un nivel de confianza, el estadístico P nos ayuda a determinar si una hipótesis se debe rechazar o no. Por ejemplo, partamos de la hipótesis nula H0 de que el cinturón de seguridad no influye en la mortalidad en los accidentes. El valor P es una probabilidad de que un valor se halle en un intervalo determinado en la distribución que estemos utilizando. Por ejemplo, la distribución normal. Podemos decir que si P es menor del 5%, es decir, de 0,05, el utilizar o no cinturón de seguridad va a determinar, en parte, el nivel de mortalidad en los accidentes. O dicho de otra manera, que si P es menor del 5%, podemos rechazar la hipótesis nula. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar datos procedentes de la Dirección General de Tráfico. Los resultados posibles son la diferencia entre las muertes sin llevar el cinturón y las muertes llevándolo. Si no tuviera significancia llevar el cinturón, esa diferencia sería 0. Cuando la diferencia es elevada, siendo P menor de 0,05, decimos que podemos rechazar la hipótesis nula. Y considerar la hipótesis alternativa H1, en la cual llevar cinturón de seguridad es determinante para la mortalidad o no en el accidente. Gran parte del trabajo de un científico de datos es distinguir cuáles son las pruebas o los modelos estadísticos que nos van a permitir contrastar hipótesis y, por lo tanto, saber si hay determinación entre unas variables independientes y las variables dependientes que queramos estudiar. Imagina a un amigo decir que los videojuegos violentos hacen a los jóvenes más violentos. Esta, como la mayor parte de las afirmaciones, exigiría un estudio estadístico para analizar si es cierto o no. Y así abordar, en primer lugar, qué entendemos por violento, qué muestra representativa escoger para el análisis y qué prueba nos permite contrastar esa hipótesis. Porque en función de la hipótesis que establecemos y los datos de los que disponemos, los test y los modelos estadísticos que se emplean pueden ser diferentes. Vamos a ver cuáles son los modelos, las pruebas estadísticas más recomendables en función de tres criterios. En primer lugar, el tipo de datos con los que contamos. Pues, por ejemplo, si son datos de texto, si son numéricos, si son binarios, etc. En segundo lugar, el número de muestras que hemos obtenido. Y en tercer lugar, el propósito que perseguimos demostrar o contrastar. Esta tabla te va a servir siempre de esquema para saber qué prueba puedes aplicar en cada caso. Vamos a ir comentando y viendo ejemplos de cada una de ellas. El test de proporción lo utilizamos cuando las variables son discretas y queremos contrastar la hipótesis frente a un valor. Por ejemplo, hemos leído un titular en un periódico que dice que 8 de cada 10 nuevos titulados son mujeres. Bueno, pues voy a ver si se cumple en mi ciudad. Tomo una muestra de 50 hombres y 50 mujeres tituladas y obtengo cuál es el porcentaje de mujeres. El test de proporción consiste en esta fórmula, pero yo os adelanto que no os asustéis que todos los software estadísticos fiables contienen esta fórmula para facilitarnos el trabajo. En segundo lugar, el test de la media es el mismo caso, pero las variables son continuas. Como por ejemplo, cuando quiero contrastar si es verdad que los ciudadanos del sur son más bajitos que la media nacional. Tomaríamos una muestra representativa de personas del sur y lo compararíamos con la media nacional. En tercer lugar, la diferencia de dos medias. La diferencia de dos medias, por ejemplo, si quieres estimar el efecto de un medicamento y suministras el fármaco en pruebas, por un lado a un grupo de la muestra y por otra parte suministras un placebo a un grupo distinto. En función de si la media y la desviación típica presentan unos valores u otros, podremos decir que los resultados son iguales o diferentes, estableciendo un nivel de confianza y margen de error determinados. Si la muestra es pequeña, utilizaremos un T-test y si es grande, la distribución normal. En el caso de que exijan más de dos grupos de diferentes muestras, utilizamos el denominado test ANOVA, la prueba de diferencia de dos proporciones o dos medias, también llamada comparación de dos estadísticos. En este caso, imagina que queremos contrastar si un material es más resistente que otro. Uno de ellos presenta un índice de rotura de 4 en 53 casos de aplicación y el otro de 6 en 112 casos de aplicación. Como las muestras son diferentes, debemos aplicar un test de diferencia de proporciones. Un caso parecido es cuando las variables son continuas. Por ejemplo, si queremos estimar si los jóvenes de dos regiones diferentes tienen o no la misma estatura. Cuando lo que queremos saber es si hay relación entre unas variables y otras, utilizamos el test chi cuadrado de independencia si las variables son discretas. Un modelo de regresión si son continuas. Y la diferencia de medias que ya hemos visto en el caso de que tengamos grupos de una misma muestra y queramos comparar el efecto de las variables. El test chi cuadrado lo utilizamos, por ejemplo, si queremos contrastar si a las mujeres es cierto que les gusta más el chocolate que a los hombres. Este análisis debe llevar aparejado una tabla de datos parecida a esta. Finalmente, la regresión en el caso de que las variables sean continuas, por ejemplo, la relación entre la temperatura diaria y las ventas en una hamburguesería, este análisis debe ir acompañado de un gráfico como este. De esta forma, podemos estimar si existe una relación de algún tipo que en el ejemplo parece evidente. La regresión mide la causa y consecuencia de forma que las ventas sean una función de la temperatura. La línea roja es la expresión gráfica de la regresión. En la medida en que los errores muestrales E son menores, el coeficiente de determinación R2 es mayor, hasta el punto de que si los errores fueran nulos, R2 sería 1 y el ajuste global del modelo sería máximo. Si las variables independientes son más de una, le llamamos modelo de multiregresión. Por ejemplo, si quisiéramos añadir al modelo la variable explicativa binaria de si existen en ese momento de las ventas ofertas de la competencia o no. En la descripción del vídeo os voy a dejar una serie de información sobre software estadísticos que facilitan todos estos cálculos. Basta con que les proporcionemos las variables con sus datos correspondientes y les digamos cuál es la prueba que queremos aplicar. Eso sí, no nos equivoquemos porque si no los resultados no serán fiables. En mi caso, por ejemplo, suelo utilizar el programa Stata. Otros investigadores utilizan software más caros como el SAS y algunos otros incluso se valen simplemente del paquete estadístico Excel. Vamos a mostrar un caso de estadística completo con el fin de deducir un modelo que permite identificar patrones de causalidad entre unas variables y otras. Imaginemos que vamos a querer calcular la duración media de los ordenadores en los hogares españoles. Podríamos hacerlo a través de dos variables que vamos a estudiar si son significativas. La primera, la renta per cápita media de la familia y la segunda, el precio de adquisición del ordenador anterior que compró la familia. Imaginemos que dispongo de los datos de 30 familias españolas elegidas al azar que en su día compraron un ordenador para casa. Entonces establezco que el método que mejor se adapta a las circunstancias de mi estudio según la naturaleza de los datos y el objetivo de mi investigación es una multiregresión con dos variables explicativas. En una primera fase del estudio realizo un análisis exploratorio que va a tratar de ver la relación que hay entre cada una de las variables independientes y la variable respuesta o dependiente. Para ello voy a utilizar un análisis gráfico, dos gráficos scatterplot. En el eje X situo las variables independientes o explicativas y en el Y la dependiente. Estos son los gráficos. En una segunda fase del estudio voy a realizar un análisis confirmatorio. Para ello voy a utilizar la multiregresión y comprobar que las relaciones que surgen son significativas. Introduzco los datos en el software STATA que yo utilizo para inferencia estadística y obtengo estos resultados. Como podéis ver, las dos variables resultan significativas con valores en los que P es menor que 0,05. El coeficiente de determinación R2 es elevado, 0,94. Con lo cual puedo decir que efectivamente la renta influye negativamente en el tiempo que pasa entre la compra de dos ordenadores en un hogar y el precio del ordenador de forma positiva. Obtenemos un modelo fiable resumido en la ecuación en la que Y es igual a 2,44 menos 0,063 por la primera variable más 0,003 por la segunda variable más el error. Por ejemplo, un incremento de 1.000 euros en el nivel de renta per cápita de la familia hace acortarse en 0,063 años, que es lo mismo que 23 días, la frecuencia de compra de un ordenador en la familia. Igualmente, si conocemos que la familia tiene una renta per cápita de 15.000 euros y se ha comprado un ordenador que le ha costado 900 euros, podremos decir con bastante fiabilidad que el siguiente ordenador se lo comprarán dentro de casi 4 años, en concreto 3,9 años. Como ejemplo de aplicación a la realidad, a través de este estudio, las empresas de venta de ordenadores podrán mejorar su orientación al cliente gracias a un mejor conocimiento de sus hábitos de compra. Vamos a profundizar en algunos modelos que desarrollan el concepto de regresión. Al final, estos modelos lo que tratan de estimar es cuál es la influencia de ciertas variables explicativas o independientes en relación a una variable resultado o dependiente. En función del propósito de la investigación y la naturaleza de los datos, preferiremos utilizar uno u otro. El análisis de supervivencia sirve básicamente para poder estimar la probabilidad de que finalice un determinado proceso. Ya sea la vida de un enfermo, la vida útil de una pieza, que se produzca un impago o que se vaya un empleado de una organización. El análisis de supervivencia nos dará respuestas como qué probabilidad tenemos de que una determinada pieza no se rompa a los 10 años, qué probabilidad tenemos de que este paciente sobreviva a esta enfermedad con este tratamiento, o qué factores influyen en que un vehículo se rompa al quinto año. Imagina que este gráfico representa cuánto tiempo permanecemos con el mismo teléfono móvil en dos países diferentes, siendo el cambio de móvil el evento de fallecimiento. Ves que el modelo es representativo porque P es menor de 0,05. El análisis espacial lo utilizamos cuando la ubicación geográfica es relevante. Por ejemplo, si queremos estimar la propagación de una enfermedad, en este caso necesitaríamos una variable de posicionamiento espacial. La imagen muestra el estudio sobre la propagación del cólera en Londres en el siglo XIX, mostrando que la zona amarilla coincide con un punto de aprovisionamiento de agua. Podríamos generar un modelo que estudie la relación entre transitar por una zona concurrida y el padecimiento de una enfermedad. Hace unos años empezamos a hablar de Machine Learning. Machine Learning se refiere a los modelos estadísticos no supervisados, es decir, a aquellos en los que simplemente proveemos los datos a una máquina, a un ordenador, pero no indicamos qué variables son dependientes y cuáles independientes. Obviamente son los ordenadores quienes buscan todas las posibles relaciones entre los datos y nos dicen si encuentran relaciones de causalidad. Por ejemplo, dónde viven las personas con mayor estatura, aspectos de agrupación como los principales tipos de clientes que nos compran ciertos productos o anomalías que animales no siguen el mismo patrón de comportamiento que su manada. Bien, en este último módulo del vídeo vamos a repasar cuáles son los pasos que incluye cualquier investigación a través de métodos estadísticos. En primer lugar, establece cuál es la hipótesis nula que quieres investigar. Por ejemplo, los hijos pequeños son igual de inteligentes que el resto de hijos. Busca, en primer lugar, los datos que te permitan contrastarla con rigor. Fíjate que en este caso, por ejemplo, tendrás que contrastar qué es lo que entiendes por inteligencia. Podrías, por ejemplo, sustituir ese dato de inteligencia por el nivel educativo que alcanza el hijo. Esa sustitución de variables se denomina proxy. Cuando mides una variable que sustituye a otra que consideras equivalente. Por ejemplo, podrías tomar una muestra de mil hijos pequeños en familias con más hijos y otra muestra de hijos que no son hijos pequeños. Elige el método más adecuado en función de la naturaleza de los datos y el propósito de la investigación. Por ejemplo, en este caso, podríamos efectuar una regresión lineal en la cual el nivel académico fuera igual al coeficiente independiente B más el coeficiente 1 multiplicado por una variable binaria de si es hijo pequeño o no más el error. Si existe relación, el P de la variable dependiente será menor de 0,05 para un nivel de confianza del 95%. El nivel de determinación del modelo lo mediríamos a través de R2. Entonces, podemos realizar una segunda regresión incorporando otra variable dependiente como pudiera ser el número de hijos de la familia y observar si las dos variables son significativas y también como varía R2. Si R2 crece y ambas variables son significativas, podríamos decir que no solo ser hijo pequeño es relevante para el nivel de estudios alcanzado. Por supuesto, hay otras variables que podrían incidir también como por ejemplo el nivel de renta de la familia o el nivel de estudios alcanzados por los padres. Y finalmente, analízalo y obtén tus conclusiones. Para nuestro ejemplo es importante que más allá de constituir un interesante ejercicio intelectual podamos, por ejemplo, extrapolar recomendaciones acerca del tipo de apoyo escolar que puedan necesitar las familias. No pretendía sustituir al grado de estadística aplicada que dura cuatro años ni a un máster sobre el tema, pero creo que en este vídeo en 30 minutos podréis haber adquirido una buena visión general de lo que es la estadística y toda la utilidad que le podéis sacar. Como siempre, estaré encantado de recibir vuestras consultas y contestar a vuestros comentarios. Y ahora os dejo un par de vídeos más que profundizan en algunos conceptos que hemos ido viendo en este vídeo. ¡Gracias!